Amigos, esto es la sextera central de autobuses de la barca Jalisco. Vamos a hacer un video a ver qué les parece. Aquí por fuera de la barca hay muchos locales de comida, de tacos, de fritangas. Hay de todo. Vamos a hacer un pequeño video aquí para que vean esta entrada. Aquí entramos a la terminal de la barca. Ahí podemos ver las oficinas de todos los camiones. Como pueden ver, aquí hay de todas las líneas. ¿Qué les parece? También hay baños. Aquí es una terminal chica, pero bueno. Tiene su terminal, como decimos. No está mal. Ahí está. Vamos a ir acá. A los andenes. Andan todos los andenes. Aquí la gente está esperando para subirse al camión. Ahí están los camiones que van para Zaguayo. Para Zaguayo y la barca. Y son camioncitos ya bien viejos. Como pueden ver, no son camiones chicos. O sea, más bien ya son puros camiones viejos. Están para Zaguayo, San Pedro y la barca. Aquí están los andenes, dijimos. Aquí esperamos los camiones. Aquí en la barca Jalisco. Aquí nos regresamos a la sala de espera. Y allá podemos ver. Podemos ver con más calma. Aquí está la sala de espera. Los camiones. Que van para todas partes. ¿Qué les parece, amigos? Espero que les haya gustado este video. Miren, esta es la línea de coordinados. Primera Plus. Ciénaga. Como pueden ver, aquí están todas las oficinas de camiones. Que van para Guadalajara y muchas partes. ¿Qué les parece? Aquí en este andén tenemos los de Ciénaga. Como pueden ver, ahí está el camión esperando. Además, este camión está muy aparte ahora. Son los de Ciénaga, como les digo. Que van para Guadalajara. Porque esto hasta aquí llega nada más. Como la ven, amigos. Esta es la terminal de la barca Jalisco, México. ¿Qué les parece? Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video de aquí de la barca Jalisco, México. Para todos ustedes, amigos. Hasta pronto. Y Dios me los cuide. A todos y cada uno de ustedes. Adiós, amigos.